Recuerdo los momentos No quedó nada, conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada Quedó vacío, papel firmado, sala de juicio Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos unan separados Tan solo quedan ya recuerdos de un pasado Quedan las promesas, todos los juramentos Que hace tiempo nos hicimos tú y yo Y un gran silencio que mata el tiempo Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor Se pierden en nada Separados Ahora ya no queda nada, nada Ahora ya se pierden las miradas Y somos como extraños Al mirarnos ahí separados 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 Ahora solo estamos separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos unan separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Soy yo morena Ya tengo en la mira Y te voy a lastigar Monty Hoy Sé, sé separado Yo encuentro separados Sé, sé separado Sé, sé separado Donde nos separaron Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos una, ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una, separados Ahora nos perdimos lentamente Ya todo está firmado Música 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 Música